Hola Bruno, ¿cómo estás? Sí, acá llegando de Trujillo, después de haber enfrentado a César Vallejo, creo que es un partido bastante adaptativo para la afición que fue al estadio. Creo que vio un partido donde dos equipos se entregaron, fueron ofensivos, y la verdad que salió un lindo espectáculo. ¿En qué nivel vamos a ver a esta alianza el día sábado en el debut de la Copa Movistar ante León de Huánico? Bueno, es un equipo que está en formación, siempre lo he dicho que estamos tratando de formar, ahora es un equipo totalmente distinto al que salió en Paraguay. Ahora hay jugadores que ya, gracias a Dios hay dos sorprendidos, que son el Colo Ibáñez, que no podemos contar con él, y con Junior Visa, después podemos contar con los restos, así que estamos tratando de armar el mejor once posible para poder tener un buen inicio en el campeonato. Villamarín, ¿sería el reemplazante de Ibáñez y jugaría enlazada junto a Ramos y Ascues como marcador derecho y Corrales como marcador izquierdo? No, Ascues lateral, o sea, ahí no dio la mano en el partido, pero él es central o volante contención y Villamarín es lateral. Ahí estamos viendo cómo formó el equipo para el día domingo, o para el día sábado, perdón, son posibilidades. ¿Los de Jesús Rabanal y Giancarlo Carmona, los podríamos ver el sábado también, de titulares, o quizá en algún momento del partido? ¿No quiere que te llegue el equipo? No, no, te pregunto, te pregunto por las diferentes opciones que manejas. Son opciones, son opciones, lo de Jesús ya está bien, lo de Giancarlo ya está bastante recuperado en la lesión que tuvo, así que podemos contar con esos dos jugadores, son opciones que nos dan en la parte defensiva. ¿Y tú cómo estás para el partido del sábado, Pepe? Bien, tranquilo, esperando con ansias el primer partido del campeonato para poder iniciar bien, ya que no iniciamos con un buen pie la Copa Libertadores, pero acá en el campeonato con nuestra gente tenemos que sacar un buen resultado que nos permita darnos el primer triunfo del año. ¿Ha costado mucho levantar el factor anímico de los jugadores después de lo que pasó la semana pasada frente a Libertad por Copa Libertadores? Muchísimo, la verdad que muchísimo, pero gracias a Dios es un equipo de mucha experiencia, un equipo grande que va a saber revertir las situaciones. Creo que fue... Anímicamente el equipo estuvo destrozado, pero después ya vinimos acá, hemos conversado entre nosotros, cada uno ha puesto su punto de vista y la verdad que hemos sacado muchas conclusiones positivas de esto y esperamos estar con buen ánimo el día de hoy. ¿Habó tiempo para las autocríticas después de lo que pasó con Libertad? Bueno, sí. ¿Cómo pasaron entre ustedes y dijeron lo que habían fallado? La verdad que sí, y eso es bueno, eso es bueno en un grupo cuando uno se hace una autocrítica, cuando eres humilde para recibir las críticas, y creo que en Paraguay después del partido, la verdad ya fríamente, por ahí en el camarín, ya pasó lo que todos saben, después en el hotel ya con la cabeza más fría, uno pudo analizar las cosas, hicimos la autocrítica a todos, y decidimos ponerle rumbo al barco para que no podamos cometer errores en los siguientes partidos. La última, ¿es el reto más difícil que tienes esto de ser técnico de Alianza? Bueno, sí, es un reto dificilísimo, la verdad que es muy complicado, pero es un reto lindo donde te da la oportunidad de trabajar en una gran institución, y esperemos que se den los objetivos.